Música Música Vámonos pa'l monte, el monte me gusta más Música Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa'guaranchar Vámonos pa'l monte, el monte me gusta más Música Vámonos pa'l monte, 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 pa'l monte Vámonos para el monte, que no te gustaba. Este mundo está perdido, que aún me sonríe porque en mí, yo no vuelvo a confiarlo, vivo porque no eres feliz. Vámonos para el monte, que no te gustaba. Vámonos para el monte, que no te gustaba. Dicen que un poquito al volcón se acercan a la depresión, si anuncian mi amigos, no tú para el vacío, vaciló. Vámonos para el monte, que no te gustaba. Vámonos para el monte, que no te gustaba. Así en mi casa sin grave, yo no sé lo he convencido, como lo dijo Quintana, no tú para el vacío, vaciló. Vámonos para el monte, que no te gustaba. Vámonos para el monte, que no te gustaba. Vámonos para el monte, que no te gustaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!